Un doji es una vela que refleja indecisión en el mercado por parte de los participantes, incertidumbre. No nos indican en sí mismas el inicio o el final de una tendencia, bajista o alcista, aunque suelen aparecer en los techos de las tendencias alcistas o en los suelos de las bajistas. Digamos que este tipo de vela suele darnos pistas, indicios de lo que puede ser la dirección del siguiente movimiento del precio y por ello la vela del día siguiente es clave. Resumiendo, la vela doji puede ayudar a detectar puntos de inflexión en el mercado. El doji se caracteriza porque el cuerpo de la vela es demasiado pequeño, prácticamente es una línea horizontal, apertura y cierre al mismo nivel, en la parte media de la vela. Esta viene a significar que no hubo mucho movimiento entre la oferta y la demanda en la sesión y la sombra superior e inferior, máximo y mínimo entradía, son más bien de amplitud pequeña. Digamos que el precio no dibuja una cruz o lo que sería el signo positivo de una suma. La aparición sucesiva de dos patrones doji se considerará una señal más fuerte. Existen cinco tipos de velas doji. La primera es la vela doji estándar o clásica. Es la más simple de todas y su aspecto es similar al de una cruz. Está compuesta por un cuerpo que apenas dibuja una línea horizontal situada más o menos a la mitad de la línea, la mecha, que nos dibuja en la sombra superior e inferior, el máximo y mínimo del periodo observado. El precio de apertura y de cierre es el mismo o casi iguales. La mecha de la vela tiene poco recorrido. No hay mucha amplitud entre el máximo y el mínimo del periodo que se está analizando. Este patrón no es muy clarificador cuando se observa de manera aislada. Por este motivo, y para tener una señal más clara, los operadores suelen esperarse a la siguiente vela, que muy probablemente les dé mucha más información.